Continuamos con nuestra transmisión completamente en vivo desde el Salón Da Iguata del Hotel Tamanaco celebrando la decimotercera edición de la explosión creativa y en este momento estamos al aire a través de nuestra señal www.tnodradio.com además de recordarles que la pueden descargar gratuitamente a su teléfono celular inteligente bien sea Android, Blackberry o iPhone allí ingresan a su Google Store o cualquiera que sea el dispositivo según su teléfono y colocan la palabra TNOD Radio y así mismo van a estar conectados a nuestra señal en cualquier segmento y a cualquier hora donde ustedes se encuentren porque somos la radio que se siente, que se ve y que se mueve contigo ahora estoy acompañado de la directora de la escuelita del sexo nada más y nada menos que J Love quien acaba de terminar su ponencia acerca de un título bien subestivo, más cerebro que Silicon bienvenida J a TNOD Radio ¿Qué tal? Gracias Enzo, tenía tiempo que no te veía, ¿vale? Sí señor, estábamos un poquito perdidos pero siempre estamos pendientes por allí en las redes sociales Es así Justamente las redes sociales J, han sido las que te han permitido de alguna manera alcanzar la popularidad como una influencer en Venezuela y sobre todo también permitirte abrirte paso y campo en otras actividades fuera de la radio como esta participación hoy aquí en Explosión Creativa Bueno, para mí es un honor de verdad estar hoy entre el panel de conferencistas porque fíjate, te echo el cuento a mí me llaman y me dicen, J es que tú eres una influencer vas a estar en el grupo de influencers y yo empiezo a hablar porque si algo tengo yo que me da un golpecito para hablar y tengo como tres para que me calle yo empiezo a hablar y el día de la rueda de prensa me dicen J, ya no vas a estar como influencer, vas a estar como conferencista Wow, para mí fue un honor, un privilegio que Explosión Creativa me considerara como uno de sus futuros conferencistas y aquí yo vine y ofrecí una experiencia diferente mi estilo de vida se ha vuelto una marca personal es como tú lo dices, yo salgo de las redes sociales porque las redes sociales nos están permitiendo a las personalidades que demostremos eso que tenemos de verdad por dentro porque, bueno, tú que has trabajado con los medios convencionales sabes que los medios convencionales a veces se encajonan mucho en un prototipo y estamos claros que aquí es muy difícil 90, 60, 90, 80, no todo el mundo lo tiene no estoy diciendo que solamente sean esas las personas que acceden pero ir un poco más allá, hablar del tema del sexo abiertamente estar suficientemente tatuada creo que los medios todavía como que no esperaban que hubiese un personaje así entonces las redes sociales me dieron esa apertura y fíjate hasta donde me llevaron a estar en una tarima acá yo entro hoy hablando y diciendo que iba a darle le iba a explicar los motivos por lo que yo estaba en la tarima y los otros estaban de aquel lado y como yo me hice popular en el país más banal del mundo porque justamente ese título de más silicona que cerebro más cerebro que silicón más cerebro que silicón al revés fíjate que pasa nosotros como mujeres a veces nos enfocamos en una sola área yo entiendo que el prejuicio existe o sea a mí hay personas que me pueden ver por ahí y dirán pero esa mujer pero yo creo que este empaque uno lo puede adornar de la manera que quiera pero no te tiene que afectar el cerebro cuando yo hablo de cerebro hablo de actitud hablo de emprendimiento hablo de atreverse hablo de adaptación también uno tiene que utilizar la inteligencia para poder acceder a diferentes públicos para lograr que personas del medio sientan un respeto hacia tu imagen porque esos son dos valores que yo creo que deben ser fundamentales el respeto y la tolerancia gente mira aprovecho justamente que estamos completamente en vivo a través de la señal de www.tnotradio.com para recordarles las redes sociales que son arroba es j love y arroba soy en su espósito para que nos sigan y aprovecho a preguntarte ¿hay silicón en este cuerpo? hay silicón claro yo soy mira tú me pones un cigarrillo y lo más seguro que boom pero yo solamente creo en la definición de plástico de Rubén Blades o sea la gente vivimos en una ciudad plástica donde todo el mundo quiere tomar actitudes fingidas y eso es para mí lo que representa el plástico y ese tipo de plástico mi amor no te lo tengo yo creo que uno puede si hay silicón hay areolas de corazón hay un proceso de dermo, lipo extensiones, pestañas todas las modificaciones que tú quieras pero eso va del lado a un trabajo que no cesa que no ha parado desde que comencé Jay, quiero hablar contigo sobre un tema bien particular si bien es cierto que se has convertido en un fenómeno de redes sociales tampoco hay que dejar de lado a la gente que de alguna manera los critica a ustedes por ese impacto que han logrado en tan poco tiempo sin tener un programa en televisión sin tener una pantalla gente que ha trabajado y se ha formado para estar en los medios de comunicación y que de pronto no tienen la popularidad que han alcanzado ustedes ¿cómo mantienes esa dualidad y cómo de alguna manera criticas a los que están de esa posición? no, fíjate, a mí me llama mucho la atención porque eso que estás comentando pasó justamente cuando hicimos una obra de teatro como Sudor ¿qué pasó con Sudor? Sudor, somos personajes el equipo de 11 producciones que está acá cerca estaba Vanessa Senor, Tony Boone, DJ Nani y mi persona haciendo una obra de teatro en microteatro donde sabemos que exponen una cantidad de talento del país de personas que se han formado ¿cuál era la crítica? ustedes no son actrices ellos lo que hacen no dolía yo creo que a la mayoría de las personas no les dolía la mala actuación les dolía el éxito porque todas las funciones estuvieron agotadas si nosotros no hubiésemos agotado la gente hubiese dicho ¡ay pobrecito! ya creía que iban a pegar aquí creo que es una actitud un poco no fue una actitud inteligente porque ¿qué pasa? así como hubo personas que nos pusieron el dedo encima hay gente que me está llamando ahorita y me dice Jay, gente del medio gente que pesada me dice Jay, vamos a trabajar juntos y esa es una forma inteligente ven acá capaz tú no eres la mejor actriz y no lo soy y de verdad respeto mucho el trabajo de las personas que se dedican a esta área pero ellos me pueden ayudar con eso y la popularidad tampoco es que uno se la gana en dos días esto es un trabajo que se vio representado en una tarima mira, me voy a poner justamente un poquito como abogado del diablo ya que tocaste el tema del microteatro de Venezuela ahí se presentaron ustedes con la pieza Sudor y si bien es cierto también de esa parte criticaron mucho el hecho de que ustedes se hacían sentir como un poquito divos porque había un equipo detrás de ustedes que estaba pendiente de seguridad de de estar de estar atendiéndolos en sus requerimientos mientras que otras personalidades no lo hacían ahora bien acabas de nombrar algo muy importante y dices que no eres actriz a pesar de que tú estés en una obra de teatro y eso es reconozco la humildad de tu parte ahí eso te lo aplaudió celebro porque hay que estar claro y consciente de que a pesar de que usted esté participando en una obra o en un montaje yo diría un show un espectáculo si tienes a reconocer que es tu primera incursión y que además te diste la tarea de ver el trabajo de otros compañeros no, total a mí me encanta a mí me encanta yo creo que que yo estaba concentrada en entretener a las personas yo me salía muchísimo de personaje me reía de verdad no es el trabajo de una actriz pero la gente estaba feliz con cada sonrisa cada carcajada y con respecto a lo que dice la parte de divismo creo que a veces se sale de las manos a nosotros no es por ser diva esa palabra diva nunca me ha gustado y creo que trato de ser lo más natural pero a veces se hace humanamente imposible yo para caminar de allá para acá en el momento claro el efecto tarima tal cual porque quizás yo voy a comprar pan cerca de mi casa y nadie me presta atención a esa tatuada pero tú te bajas de una tarima y todo el mundo quiere agarrarte y entonces claro éramos cuatro personalidades ahí era imposible que no tuviéramos un equipo de seguridad un equipo que a pesar de que las personas intentamos porque la gente yo estoy segura que iba a microtetor aunque sepa la foto no y además tiene un espacio muy corto entre función y función de 10 minutos prácticamente donde quizás quieres tomarte un vaso de agua quieres descansar y la gente está pidiendo tomarse una foto porque también para eso pagaron una entrada claro y la gente a veces no lo entiende ¿sabes? y yo digo yo siempre le he dicho cuando para mí sea humanamente imposible o sea que yo diga hay 500 mil personas no puedo wow lo siento no puedo mientras pueda pero a veces la gente tiene que entender que somos humanos estamos nuevamente como ya le dije a través de nuestras redes sociales arroba es jaylove arroba soy en su espósito a través de tnotrario.com y antes de irme a la pausa musical quiero preguntarte ¿cómo construiste este personaje? yo creo que ¿quién es jaylove? jaylove representaba mi alter ego jaylove representaba todas las cosas que yo quizás quería hacer pero no me atrevía en este momento jaylove es la tipa que tienes al lado y estás entrevistando tal cual cuando me paro cuando me acuesto cuando estoy en una tarima es como todo tú quizás tomas unas actitudes para ir a trabajar o tomas unas actitudes cuando vas a conocer a la familia de tu pareja uno toma actitudes a veces diferentes pero eso no quiere decir que deje de ser jaylove en algún momento seguimos con bajas de jaylove aquí en tnotrario.com volvemos en breves minutitos a partir de este tema musical que nos tiene por allí nuestro compañero Wildry Martínez y volvemos inmediatamente aquí desde la explosión creativa transmitiendo en vivo desde el hotel Tamanaco Salón Na Iguatá al lado de Jaylove Tienes la mirada que me atrapa a mí recantando un olor te quiero descubrir bailando me gustas tanto porque nena tú me encantas y yo sé que yo te gusto hasta cantas a mí hasta vemos lo oculto besando acariciando bailemos hasta abajo quiero probar tus labios eres mi chica hermosa mi seductora quiero tenerte llegó tu hora bailemos hasta abajo amor quiero probar tus labios eres mi chica hermosa mi seductora quiero tenerte volverte loca ven acércate hasta arriba y dime lo que sientes que yo sé que a ti te gusta que me ponga complace yo sé que a ti te gusta que te beses por el cuello que te agarre de la mano y que te diga que te quiero aunque sabes si esto es mentira me gusta estar conmigo porque sabes que eres mía mío ,mía, mía, mía, sólo mía mía, 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 mía bailemos hasta abajo quiero probar tus labios, eres mi chica hermosa, mi seductora, quiero tenerte, volverte loca, queremos hasta abajo amor, quiero probar tus labios, eres mi chica hermosa, mi seductora, quiero tenerte, volverte loca, ven acércate a eso y ven y dime lo que sientes, que yo se que a ti te gusta que me ponga complaciente, dale ven, sienta el flow, ven acércate hacia mi, que estoy pa' ti, pa, 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 pa' ti, dale ven y sienta el flow, ven acércate hacia mi, que estoy pa' ti, baby, bailemos hasta abajo, quiero probar tus labios, eres mi chica hermosa, mi seductora, quiero tenerte, llegó tu hora, bailemos hasta abajo amor, quiero probar tus labios, eres mi chica hermosa, mi seductora, quiero tenerte, volverte loca, DJ pana, es que me metes más pesado, si tu quieres sonar como yo, simplemente, noa, music, venezuela, puertorrico, papá, es que le metes más pesado, yo, DJ pana, fluence, fodka, papá, puertorrico, ay, papá, mamala que hablar, tú sabes que es lo mismo, D. J. Panna, Música Sueña de mi solano, TNU Radio, la diferencia en la web, TNU Radio, TNU Radio, TNU Radio, TNU Radio. TNU Radio, TNU Radio. De lunes a viernes, de 11 a 12 de la noche por Candela Pura 91.9 que forma parte del circuito FM Center. Mira, generalmente, Jay, hay entrevistas que son muy complacientes. Siempre te tratan de colocar a la persona. Sé malo eso, sé malo. No, yo creo que no es ser malo, no es ser malo. Es preguntar lo que otros quisieran que de pronto no se atreven. Pero yo creo que para eso está el profesionalismo de cada comunicador para poderlo hacer. Y además también el respeto y la confianza que el invitado se merece. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué opinas en general? Y aquí voy a sumar a tus compañeros, a Vanessa Senior, a DJ Nani y a Tony Boom, quienes han surgido como un fenómeno social de redes. Y hay gente que dice que ustedes no tienen talento, que lo que tienen son seguidores. Fíjate, hay muchas personas que ahorita andan buscando eso. Yo creo que todas las marcas que están acá, más allá de tener clientes, están buscando tener fans. ¿Por qué? Porque el fans perdona, el fans te quiere, el fans te busca, tú no tienes que estarle vendiendo nada a nadie, sino que ellos te van a buscar a ti. Nosotros tenemos una cantidad de seguidores, pero yo lo dije en mi conferencia, para uno poder establecerse en el medio, uno tiene que ganarse, tiene que tener más que fans. ¿Por qué? Vivimos en una época en donde se puede viralizar cualquier cosa y hay cosas que se viralizan por lo malo que son. No sé si tú recuerdas cuando American Idol salió un chinito cantando Chiben, Chiben, estuvo en los billboards. Fue más famoso que el propio ganador de esa edición. Así es. Pero entonces cada quien tiene que medir cómo quiere ser proyectado, qué quiere transmitir. Y creo que ahí entra mucho en juego lo que es el talento o el talento que muchas veces nosotros ni siquiera no creemos que tenemos. Pero pararse en una tarima, tener poder de convocatoria, no es algo que tiene todo el mundo y algo debemos estar haciendo bien. ¿Qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a unos parámetros y unos patrones que nos dicta esta sociedad y para lograr cosas hay que salirse de esos patrones. Todo el mundo está acostumbrado aquí a hacer lo mismo, yo lo dije en mi conferencia. Si usted está en un trabajo que odia, déjelo. O sea, es el momento de adquirir una responsabilidad y la responsabilidad es tu vida, porque la gente se queda esperando que pasen cosas y lo único que se te pasa es la vida. Eres la conductora del programa La Escolita del Sexo y también te han criticado por no ser sexóloga. Entonces dicen, ¿con qué base puede ella hablar de un tema de pareja, de un tema sexual, si no está preparada para eso? Es que fíjate, Venezuela no tenía una voz femenina que dijera, por lo menos, te pongo un ejemplo básico. Todas las mujeres hemos pasado por esa etapa en donde estamos experimentando tener orgasmos. La gente habla del orgasmo, tú pones una porno y ves a la tipa grigando, ¡ah! Y tú dices, pana, eso no me pasa. ¿Qué tú haces? ¿Finges? El tipo te dice, acabaste y tú, claro, claro, mi vida, eres lo máximo. Y tú no sabes ni siquiera lo que es eso. Nadie extraña lo que nunca ha sentido y ahí es donde entra el papel de J-Love como amiga. Yo no busco ser sexólogo. Te voy a atajar, no estarías haciendo el papel de una sexóloga porque eso es educación sexual, sino lo que estás compartiendo experiencias sexuales con público que igualmente está ávido de tener información, sobre todo de un tema tan tabú a estas alturas de la vida que estamos en pleno siglo XXI, año 2015, que deberíamos dejar atrás todo eso. Quizás estás compartiendo tus experiencias personales y las de tus invitados con el público. Más allá de eso, yo estudio comunicación social, yo estoy haciendo el trabajo de una comunicadora. Yo me encargo de investigar el nombre, el título de maestra del sexo. Hay algo que tengo que hacer para llegarle. Y hay mucha gente que no lo va a corroborar o no. No saben si yo soy tan buena o no como lo digo. ¿Y qué tan buena eres en la cama que te da la experiencia para poder hablar de sexo abiertamente? Por eso que te digo, mi trabajo es más de comunicadora porque yo voy recopilando información, la voy mezclando con mi experiencia personal y expongo un punto. Eso te lo tiene que decir mi pareja, no yo. Y yo creo que va un poco... ¿Y dónde está para preguntarme? Ahí está, al frente. ¿Qué tan buena eres en la cama? La maestra. Él dijo que era el mejor polvo de su vida. No, en realidad yo creo que va mucho más allá de eso. Es un rollo de que también tenerme como pareja no es algo fácil. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes juntos y cómo sobrellevan esta relación de figura pública con el programa de radio, con los tabúes que existen y sobre todo también de la percepción que puede tener el público masculino de ti como figura? Fíjate que yo lo conversaba con mi novio, mi novio es Gocho, y él tiene obviamente una cultura un poco más machista porque esa zona es así. Las mujeres tienen que ser como de su casa y tal. Y yo, bueno, la maestra del sexo, una cantidad de tabús que deja al lado. Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces nos piden definir la relación. ¿Qué relación tienen? Y yo, es que no sé, no sabemos si somos abiertos, cerrados. Estamos en una etapa donde a mí me tocó hablarlo muchísimo con él y que él entendiera. Pero para que la gente te entienda, tú tienes que tener conocimiento de base y tienes que saberlo explicar. Entonces, yo creo que nosotros evolucionamos como pareja. Nosotros hay muchísimas cosas que yo le digo, o sea, hacemos, nos dejamos hacer y estamos basados en la felicidad, Enzo. Y además tiene que haber confianza en la relación también, primordialmente, y complicidad. Hay mucha confianza y hay esa palabra en la felicidad. O sea, las cosas que tú haces, que quieres que te hagan feliz, y las cosas que a mí me hacen feliz. Capaz no es lo mismo, pero vamos a entendernos, vamos a hacer que lleguemos a un punto medio en donde estemos felices los dos. Tú te vendes como una mujer muy abierta y muy extrovertida. ¿Tienes algún tipo de tabú en el sexo? En la parte sexual, no sé, puede ser. Pero no lo he descubierto, hay cosas que no haría. No lo veo como tabú. ¿Cómo por ejemplo? Estamos practicando fisting y todavía no lo hemos logrado. O sea, uno empieza con un dedo, dos dedos, pero ya pensar meter la mano completa, o sea, hay que verle la cara. Pero tabú a otro nivel, yo veo el sexo de una manera quizás diferente, lo veo como esa experiencia donde uno busca disfrutar y ya no lo veo ni siquiera como una definición. ¿Qué eres? ¿Eres bisexual? ¿Eres heterosexual? ¿Eres homosexual? ¿Soy ser humano y soy sexual? No sé, a mí no me gustan las mujeres, pero hay mujeres que me han gustado. Y hay personas que a ti uno responde al tacto. Quizás normalmente a ti, a una mujer no te gusta, pero a alguien te tocó de una manera diferente, tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? O capaz eso queda ahí y ya. Entonces, esa es una definición que normalmente se llamaría a la persona que tiene amplitud de gustos, no etiquetarlo como bisexual, es una persona que disfruta su sexualidad independientemente de quién sea el compañero que tenga en la cama en ese momento, bien sea un hombre, bien sea una mujer, porque el amor, los sentimientos y la atracción se define por el feeling y el placer que te puede dar la persona en ese momento. Claro, y que ser pareja va mucho más allá del sexo, o sea, ser pareja implica tantas cosas, es compartir, a mí me parece absurdo las personas que, por lo menos nosotros, hemos superado las barreras de los celos, ¿sabes? Tú eres libre de hacer lo que tú quieres, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. ¿Te consideras 100% heterosexual? No, no tengo ningún tipo de definición, sí he tenido experiencias bisexuales y quisiera estar con un transforme. Pienso que es lo mejor de los dos mundos. Te llama la atención la parte de la transexualidad y ese mundo medio, o sea, ¿te gustaría estar, por ejemplo, con Caitlyn Jenner? No, me gusta más, me gusta más como la maracucha. A ver. La sirena real. Tienes que buscarlo, por favor. Ya la he visto, ya la he visto, ya la he visto a través de las redes sociales. Seguimos conversando con J-Love, Pati, a través de TNORadio.com. La toalla que se siente que se mueve contigo, estamos en directo desde la explosión creativa del Salón de Ayuatá del Hotel Tamanaco. Y antes de despedirte, porque sé que nos ha almorzado, estamos compartiendo, estamos revelando cosas que quizás en otras entrevistas no lo ha hecho nuestra invitada. Gracias por esa confianza. Quiero aprovechar justamente para que le des un mensaje a esos seguidores, a ese público juvenil, a esos jóvenes que han venido, que los he estado viendo a tomarse una foto contigo y que de pronto te ven como un modelo a seguir para llevarlos por un sendero positivo. Fíjate, yo creo que la experiencia habla mucho más de lo que somos que lo que nosotros podemos expresar. Yo sé que la juventud se acerca a mí por mi estilo, eso me tiene muy cerca de ellos. Y yo trato de que ellos entiendan que uno tiene que estar preparado para las consecuencias de los actos que tú realices. Yo sé que hablar de la manera tan abierta que yo hablo de sexo pueda tener una consecuencia, pero estoy preparada para asumirla. Entonces, el hecho de que tú pierdas la virginidad, tienes que estar preparado para la consecuencia. Si el tipo no te busca más o si es una experiencia. O sea, todo lo que tú hagas a nivel personal genera una consecuencia. Y tú tienes que ver si estás dispuesto a asumir esa consecuencia. Creo que ese es mi mayor mensaje para los jóvenes. Traten cada vez de descubrir. Y no se desespere. Yo lo descubrí a los 31 años cuál era más o menos el rumbo que mi vida iba a llevar gracias a las redes sociales. Un momento en mi vida que estaba capaz un poco perdida. Pero no se desespere. Eso sí, empiecen a nutrir y llénense de la mayor cantidad de conocimientos que puedan para que ustedes estén preparados. Cuando esa oportunidad pase por el frente, usted tenga el tino perfecto, ese es el momento. Me voy a despedir contigo rapidito. Es un ping-pong. ¿Un color? Negro. ¿Un olor? Yador. ¿Una canción? Ay, Dios mío. Amy Winehouse, cualquiera. ¿Sexo anal? Siempre. ¿Hombres o mujeres? Todos. Yo no discrimino. ¿Qué es la escuelita del sexo? El sitio donde la gente va a desahogar sus problemas y va a aprender un poco de tips. ¿Por delante o por detrás? Pa' adentro y ya. Tus redes sociales. Arroba es J Love, arroba la escuela de sexo y arroba la taguara de J Love. Son tres redes que tengo por allí. Quiero que le brindamos un fuerte aplauso a nuestra invitada y muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta transmisión que seguimos realizando en vivo a través de www.tnoatlayo.com. La radio que se siente, que se ve y que se mueve contigo. Ahora vienen nuestros compañeros a continuar esta transmisión completamente en vivo que se suman a esta familia de TNO Radio. Seguimos con la buena música. Gracias, Jay.